... Sé muy bien que en otros países está más avanzada la cultura de la muerte. Me impresionó mucho porque a veces uno no piensa que las cifras son tan aterradoras de la cantidad de abortos que se practican a diario. Nosotros siempre pensamos que alguien se está ocupando o que no es una realidad. Muy preocupados, muy angustiados por lo que está pasando con la población del mundo, por los engaños de que somos víctimas, especialmente las mujeres, por el problema del aborto. Vimos todo lo del invierno demográfico que también es una realidad muy dura y las personas están totalmente ignorantes frente a esto. El mundo está totalmente engañado. La gente realmente no conoce estas cifras, no sabe lo que está pasando en el mundo ni qué es lo que nos espera. Realmente es un futuro muy triste si no tomamos las medidas adecuadas. El tema en realidad no se toca en diversos sectores o medios de la sociedad. En realidad es un tema del cual escuchamos muy poco. Y más bien es común escuchar a personas que lo que tienen es una posición antinatalista. ¿Cuál era desenmascarar toda esa información sesgada que se da en forma constante y daña tantísimo, sobre todo la comunidad? Lo más impactante que ahora he visto es la información de las pirámides de la cultura de la muerte. Nos damos cuenta sobre muchas de las estrategias que se dejen a nivel internacional y pues nos abre los ojos. Hay una gran diferencia entre realidad y verdad. Realidad es el hedonismo que se vive hoy, pero la verdad nos viene de Dios. Es darles a conocer la verdad de lo que están haciendo la YPPF y dar a conocer toda esta estrategia de la cultura de la muerte. Todo lo que los medios de comunicación nos transmiten es falsedad. Entonces ellos vieron una realidad que se va a ver reflejada cuando ellos sean sacerdotes. La mayoría no conocía esa realidad y ante las evidencias muchos de ellos están interesados en adherirse a este movimiento pro vida entre los sacerdotes. A todos los que estamos ahí nos nace el compromiso de tener más conciencia, orar mucho, porque sin la oración no se puede hacer nada. Trabajar con la oración, con el estudio y con la acción. Juntos, todos los países hispanos y también nosotros, los libros portugueses, trabajamos juntos para participar en la victoria final del evangelio de la vida. Son herramientas mucho más poderosas, más directas, que van a impactar más al laico y a los sacerdotes de Nicaragua para poder defender más la vida. Hace un año se logró una victoria al no haberse legalizado el aborto. Eso no ha sido ganar una guerra, sino apenas una batalla. Creo que nos compromete para luchar primero dentro del mismo círculo de nuestra propia familia, amigos, en el trabajo, comunicar, transmitir todo ese material que nos ha dado esta noche. Al interior de nuestro apostolado, de que esta área de defensa de la vida y el acompañamiento que se puede hacer a miles de mujeres que han pasado por este mal, es la nueva evangelización. Porque tratamos de acercarlas nuevamente a la mujer. Saber lo que está en su interior, saber que es una personita que saca la lengua, que se rasca, que se chupa el dedo, eso la sensibiliza grandemente frente a su bebé. Es fundamental que los seminaristas, primero antes de la ordenación sacerdotal y después una vez ordenados sacerdotes en su ministerio pastoral, conozcan profundamente las cuestiones que se refieren al evangelio de la vida. Nos llega muy adentro el mensaje de luchar por la vida, porque realmente el daño que se hace es enorme. Dios quiera que podamos por lo menos construir un poquito, hacer un cambio en nuestra sociedad. Muchas personas están interesadas en que nos coordinemos para trabajar por la cultura de la vida. Vale la pena que todos tengamos estos conocimientos. Es un gran impulso para lo que es que cada persona se interese y se comprometa, especialmente el católico, se interese y se comprometa para participar en todas las acciones de Defensa de la Vida. Hagamos conciencia de cómo debemos defender la verdad para nuestros hijos, ante nuestros hijos y a favor de todas las familias de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. No hay que olvidar que en la encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II decía que el Evangelio de la Vida está en el centro, en el corazón del mensaje de Jesús. Gracias por ver el video.